Y como cada viernes llegamos con la agenda de fin de semana y las opciones que usted tiene de entretenimiento, hablando de cine en plataformas digitales y finalmente regresan los eventos. Iniciamos con la pantalla grande y uno de los estrenos más esperados es Venom Carnage liberado. La cinta llega este fin de semana y es la historia protagonizada por Tom Hardy, quien llega en esta secuela esperada por miles, aunque los críticos que ya la vieron no le dieron muy buena calificación. Después nos vamos con las plataformas digitales, digas en Netflix, en este caso que nos presenta Hay Alguien en tu Casa, un trillel juvenil que nos presenta la historia de un grupo de estudiantes que son atacados y asesinados por un hombre desconocido quien cubre su identidad bajo una máscara. Otra opción es Mr. Robot, una serie protagonizada por Rami Malek, creada en 2019 y la cual nos presenta a Malek como un ingeniero de seguridad informática que padece un trastorno de ansiedad social y depresión clínica. Y finalmente, vámonos con los eventos que regresan este fin de semana y los señores de Grupo Paisado lo hacen en el Domo Care, que arranca finalmente actividad después de más de un año y medio de pandemia. La agrupación se presenta viernes y sábado y con ello arranca la fiesta en el también conocido como Palenque de Guadalupe. Y finalmente, el cantante Santa Fe llega al Auditorio Pabellón M también este viernes. La agenda de eventos se reactiva a partir de ya en Monterrey, así que semana a semana le daremos la agenda de lo que usted puede disfrutar junto a su familia. Soy Alfonso Pérez, lo veo a la próxima.